¡Hogar! Continuamos en TBC, Televisión Contigo. Mi nombre es Dore y te voy a pasar un tip. Te voy a enseñar a partir la cebolla de manera correcta. Acompáñate. El consumo de la cebolla ha sido relacionado por ya mucho tiempo con la regeneración de las mucosas. Es decir, tú consumes cebolla y ayudas a proteger tus pulmones, a proteger tus fosas nasales, todos los senos paranasales, los ojos, ayudas a recubrir el estómago. Así es que su consumo es buenísimo, además de que es la mejor compañera de cualquier guisado. Ahora que picarla, eso sí que es un rollo, porque o lloras, ¿a poco no? O te apestas las manitas. Entonces yo te voy a enseñar a cortarlo adecuadamente. Paso uno, vas a tomar un cuchillo de chef y una tabla de picar. Paso dos, vas a cortar la cebolla por la mitad. Paso tres, vas a voltear la cebolla y vas a filetear a lo larguito, longitudinal. Paso cuatro, vas a voltear la cebolla y la vas a volver a picar. Esto es para lograr cuadritos pequeños. Así ya no la tienes que machacar y ya no tienes que estar llorando. ¡Ya no llores! Aquí está, ¿cómo puedes partir la cebolla? Espero que este tip te sirva. Y nada, nos vemos en la próxima, aquí por TVC, Televisión Contigo.